¡Vamos con rumbo! Pues que tal, que tal mi raza, mi gente, aquí estamos de nueva cuenta en una aventura más, las aventuras con Don Luis, ahora vamos a empezar el tercer episodio, que tal Don Luis, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí andamos de nuevo, en esta ocasión, oiga, en esta ocasión veo que trae algo en la mano, a ver, vamos a ver qué es lo que trae ahí en la mano, mire. Es un monito, mire, es un monito prehistórico, sabrá Dios cuántos cientos o tal vez miles de años tendrá, este, está muy, por ahí le faltan las patitas, pero pues, es por la misma, la misma edad que tiene, ¿no? La misma edad, oiga, estamos aquí en la comunidad que es Tepeta, sí, aquí se le conoce como Tepeta. En el municipio de Tabasco, en el municipio de Tabasco, Zacatecas, así es. Y estamos aquí en un, ¿cómo se le llama? Un vestigio, un asentamiento indígena. Sí, así es. De más de, bueno, por el nombre, por el nombre, como le comentaba, es un nombre náhuatl, un nombre náhuatl quiere decir que es antes de la llegada de los españoles. Sí, así es. Entonces, es una comunidad muy antigua, muy, pues sí, muy antigua, en donde hay vestigios de que hubo, ¿cómo se le llama? Personas indígenas, ¿no? Personas indígenas viviendo aquí. Así es, que habitaron este lugar. Que habitaron este lugar, y en donde se han encontrado, me decía, muchas artesanías de esa índole, como la que acabamos de mostrar, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué tan, qué tan ancho, tan largo estaba este asentamiento? Pues, como le comentaba hace un momento, aquí, aquí este se cree que vivían más de mil, más de mil antepasados nuestros, vaya, porque según todo eso hay indicios de piedras que usaban ellos como herramientas de trabajo, todo eso, todo esto para allá. Aún, a unos 500 metros hacia el oeste de aquí, y luego se han encontrado indicios también de, de que habitaron todo esto hacia lo que es la Casa de la Cultura, allá por la colonia de las Casitas, en Tabasco, hasta inclusive al Panteón Antiguo, todo eso hay, hay este, indicios de que, de que, de que aquí habitaban, vaya, y de que era un gran número de personas, se cree que entre mil, mil quinientos, tal vez. Sí. ¿Ahorita hacia dónde nos dirigimos, don Luis? Pues, pues, vamos a hacer un recorrido aquí, este, en lo que, en lo que, lo que eran sus, sus, sus lugares donde vivían, vaya, vamos a estar viendo que por ahí hay tiradas piedras que usaban ellos para, qué sé, yo pulir piedras, hacer sus trabajos, este, y luego, vamos a ver, como que tenían divididos sus campamentos, por allá hay un, una especie de calzada, aquí hay indicios de otra calzada, vamos a ver dónde, dónde tenían su taller de pulido, este, y luego vamos a recorrer el, donde tenían su cementerio, y el lugar donde se abastecían de agua, porque aquí hacia el, hacia el este, hay un manantial, que es el manantial de Tepeta, y ese manantial, años atrás, yo me acuerdo, hace 40, 50 años, el agua llegaba hasta aquí, hasta aquí, entonces, estas personas habitaban esta área, porque aquí tenían el agua prácticamente a la mano, y agua de manantial, agua no tan contaminada para, para su uso diario, pero ya ahora con la perforación de pozos y eso, pues, ya el agua ya no llega tanto hasta acá, pero, si tenemos oportunidad, pues, vamos a ir a, a ver esa fuente de, del vital líquido, ¿no?, donde se abastecían estas personas que habitaron aquí, en este lugar, y, pues, pruebas de que, de que aquí habitaban estas personas, pues, son también estas, estas turquesas que, que me he encontrado aquí, son turquesas, y eso nos indica que estas personas, pues, tenían nexos comerciales con, con otros, otros grupos indígenas, de, de, de otras áreas, porque, porque, porque este tipo de piedras, pues, no, no se encontraban aquí, estas venían de Arizona, de Nuevo México, y, pues, todo esto fue encontrado aquí, entonces, eso nos indica de que tenían buenas, buenas relaciones comerciales con otros grupos indígenas, también, 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 aquí está este cascabelito tallado en un cuarzo, que también me lo encontré aquí, a 10 metros de donde estamos parados, y, pues, eso nos indica que, que eran unos excelentes artesanos, porque, pues, como ustedes pueden ver, esta pieza está bien hecha, si, pues, enseguida que, vamos a caminar, don Luis, vamos a dar una caminadita, a ver que nos encontramos, a ver que, a ver que vemos, si, y, pues, aquí que encontramos, don Luis, si, pues, aquí estamos mirando que, como una especie de división entre, tal vez, entre, tal vez, entre un campamento y otro, porque aquí, como podemos ver, todas estas piedras están alineadas, aquí, según, según vemos, era, como una cerca de piedra, para, que se yo, tal vez evitar que, que se les metiera alguna fiera para allá, donde vivían, o, no sé, me imagino, que tal vez era una especie de protección que ellos tenían, porque, como podemos ver, esto viene desde allá, desde unos 150 metros, al oeste, hacia el este, en aquel rumbo, y, pues, aquí todavía se conserva, más o menos, limpio, no hay tanto garruño, tanto monte, donde tenían su área de, de viviendas, de patios de juego, este, nada más que aquí, pues, desafortunadamente, de, aquellos montículos de escombro, que se ven allá al fondo, en una ocasión, el dueño del terreno, metió una máquina, para raspar, y se llevó hacia allá, muchos indicios, muchas piedras de labranza, yo me acuerdo que, por aquí, en esta área, había, como una especie de monolito, así, que estaba parado, estaba tallado, tenía, como, como la forma del cuerpo de una mujer, por ahí, o, por aquí estaba, y, pues, ya, ya no está, ya desapareció, entonces, tal vez, cuando rasparon, con esa máquina, se lo llevaron, por allá, y, por allá, está tirado. Bueno, seguimos, y, aquí, que encontramos, don Luis, pues, aquí, nos encontramos, algunas piedras, que, que ellos, utilizaban, para, para labranza, no sé, será de, labrar piel, tallar piel, eso, porque, aquí, se ven, que están muy parejitas, y, aquí, tiene, hasta la forma de, de, de la mano, para, para poderla agarrar, entonces, todas estas piedras, son, piedras, que ellos, utilizaban, para, con algún propósito, esta, está quebrada, de aquí, pero, aquí, se ve, que, tal vez, esta, está un poco áspera, tal vez, la usaban, para moler granos, este, esta, otra, aquí, está, vemos, aquí, que la golpearon, para poderla, para poderla agarrar, esta, pero, está muy pesada, sabe, que, que, que uso, le darían, pero, ahí, están, sus, ahí, nos dejaron, sus herramientas, como, recuerdo, de que, de que, aquí, habitaron, y, como, y, como, reto, a ver, quién sabe usarlas, a ver, quién sabe usarlas, hoy en día, exacto, sí, y, y, pues, como, podemos, ya, esta área, es muy extensa, y, todo, este monte, para allá, si, continuáramos, caminando, todo, este monte, para allá, todo, nos vamos a encontrar, así, indicios, de, de, que, aquí, habitaron, estas personas, y, si, nos, si, se pone, uno, así, a buscar, cuidadosamente, por ahí, todavía, se encuentra, una, que otra, turquesa, tirada, por ahí, pero, pues, ahí, está, en sí, lo que eran, sus, sus, sus terrenos, de, vaya, de, de vivienda, pues, vamos a seguirle, sí, y, aquí, estamos, en un cementerio, indígena, que, es lo que, nos hace, ver, que, esto, es un cementerio, indígena, don Luis, sí, pues, aquí, como, podemos ver, están, estas piedras, alineadas, ¿verdad?, y, esto, nos, indica, que, aquí, es una tumba, así, así, alineaban, ellos, piedras, donde, sepultaban, a, a, su difunto, entonces, esto, nos, indica, que, que, aquí, es una tumba, no, sabemos, si, el cuerpo, está, hacia allá, o sea, los restos, o, hacia acá, y, y, como, podemos ver, pues, ellos, pensaban, en todo, porque, si, si, nos, podemos, checar, esto, alrededor, hay una veta, de arenisca, así, alrededor, entonces, para, que, les, ayudara, a, a, contener, en algo, la erosión, para, proteger, a, tener, protegidos, a, sus difuntos, entonces, aquí, podemos, ver, que, aquí, está, otra tumba, marcada, aquí, está, esta piedra, esta, 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 y, viene, a, coincidir, con, estas, entonces, a, esto, nos, indica, que, aquí, hay, otra tumba, o, tal vez, dos, porque, está, está, muy, grande, son, como, tres, o, cuatro, metros, viene, así, y, cierra, hacia allá, y, y, este, como, podemos, ver, aquí, pues, la gente, ha, venido, las tumbas, aquí, estaban, marcadas, allí, podemos, ver, que, está, un, indicios, de, una excavación, allí, otra, allá, otra, otra, por allá, otra, por allá, allá, otra, son, muchos, muchos, indicios, de, excavaciones, y, eso, nos, deja, claro, que, aquí, las personas, miraron, las tumbas, y, vinieron, a, escarbar, a, que, a ver, que, se, encontraban, porque, ya, ve, que, a, los, muertos, los, indios, les, echaban, sus, cosas, ahí, sus, joyas, su, sus, herramientas, de, trabajo, entonces, estas personas, que, se, escarbaron, aquí, pues, ese, era, su, 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 propósito, ver, que, se, encontraban, en, allí, en, en, las tumbas, y, allá, para aquellos nopales, este, allí, todavía, el año pasado, había, había, huesos, humanos, ya, semi-perpetrificados, allí, tal vez, la erosión, la lluvia, el aire, fue descubriendo, los fue descubriendo, pero, ahorita, me acerqué, ahí, y, ya, no se ve nada, de, esos, huesos, tal vez, ya, se desbarataron, con, al contacto, con el aire, con la interperie, entonces, pues, como podemos ver, este panteón, pues, era, bastante, grande, porque, la barca, desde allá, hasta allá, y, todo esto, hacia allá, era, era, su área, de, de, panteón, entonces, aquí, es, donde, donde, venían, a, a, sepultar, a, sus, a, sus, difuntos, igual, me platicaba, de un área, de, sacrificio, y, sí, ahorita, vamos a ir, para allá, vamos, ir, para allá, vamos, a ir, a, a, un lugar, donde, donde, tenían, su, su, altar, de, sacrificios, y, al lugar, donde, depositaban, la ofrenda, ya, después, de sacrificarla, y, y, este, de, aquí, no podemos ver, bien, pero, subían, por esa, por esa, cuesta, hacia arriba, con la ofrenda, caminando, y, luego, ya, allá, arriba, realizaban, el sacrificio, y, es, lo que, lo que, vamos a ver, ahorita, a, continuación, en este, en este, mismo, video, vamos, a, caminar, un rato, hacia allá, para mostrarles, ya, donde, donde, finalmente, sacrificaban, a, a, sus, a, sus, dioses, la ofrenda, en, este, en este, caso, pues, todavía, vamos, a, caminar, bastante, vamos, agarrando, paso, vámonos, sí, aquí, vemos, una tumba, como, en forma, de, círculo, don, dice, sí, este, esto, está, pero, está, grande, miren, aquí, están, las piedras, alineadas, así, en forma, de, círculo, aquí, va, aquí, va, aquí, va, da, vuelta, así, y, cierra, hasta, allá, y, cierra, allá, ¿verdad? sí, no, yo, tengo, la duda, de, que, sea, una tumba, tal vez, tal vez, sean, las piedras, de, del, del, que, quedan, del cimiento, de, de, una vivienda, ¿no? una vivienda, circular, a lo mejor, sí, sí, porque, pues, en, sus, panteones, según, tengo, entendido, ellos, también, tenían, vigilantes, que, alguien, que, estaba, allí, vigilando, que, no, llegaran, las fieras, y, sacaran, a, sus, difuntos, o, una especie, de, de, velador, que, tenía, ¿no? a lo mejor, aquí, era, su, vivienda, un, dele, sí, pues, cosas, extrañas, que, nos, vamos, encontrando, en el camino, sí, y, aquí, estamos, en el, manantial, don Luis, sí, aquí, estamos, en el, manantial, de, Tepeta, como, podemos, ver, ahí, está, saliendo, el, chorro, del, agua, por, esa, manguera, y, esa, manguera, está, conectada, allá, al, brotadero, al, brotadero, del, agua, en la, peña, más, que, nos, taparon, el, acceso, dice, sí, como, podemos, ver, ahí, está, esa, madera, eso, es, como, para, los, postes, de, madera, son, como, para, evitar, que, el, ganado, se, meta, para, allá, y, se, pueda, accidentar, por, lo, feo, del, del, terreno, entonces, pues, aquí, esta, agua, es lo que comentábamos hace rato, que, esta, agua, escurre por toda la barranca, y, va a dar hasta allá, hasta donde, donde está el asentamiento indígena, y, pues, de aquí, de este manantial, era el, de donde, se abastecían ellos de, de agua, para, para su gasto, entonces, está muy interesante, todo esto, entonces, quiere decir, que de aquí, esta, agua, bajaba aquí, por esta veredita, si, por todo este arroyo, por toda la barranca, hasta allá, y, ahí, va el destiladero, el destiladero, hasta llegar al parejo, del, del campamento, de los, de los indios, entonces, entonces, allí, ellos, nada más, bajaban al arroyo, y, allí, llenaban sus jícaras de agua, para su, para su vivienda, como, podemos ver, pues, es poco el chorro, pero, eso le cuente, ¿verdad? Siempre está así, siempre está así, siempre, yo tengo 50 años, de estar viniendo a este lugar, y, siempre está así, nunca para, y, anteriormente, nos dice, si llegaba, porque no retenían el agua, ¿verdad? Ajá, si, estaba todo libre, hasta allá, no se retenía, ahora, últimamente, se retiene, y, ya no llega hasta, hasta el asentamiento, ya no llega hasta allá, pero, si, llega cerca, ahí, a unos, 200, 300 metros, todavía, todavía, casi alcanza a llegar hasta allá, pues, este es el manantial de Tepeta, el ojo de agua de Tepeta, así es, vámonos, pues, vámonos, y, pues, bueno, don Luis, ya estamos aquí, en el lugar del sacrificio, así es, aquí es donde, donde traían, las ofrendas, sí, se, se cree que, bueno, el lugar que visitamos, está allá, en aquel rumbo, ¿verdad? a unos 5 o 6 kilómetros, de aquí, allá es donde andábamos, donde está el panteón, sí, entonces, entonces, allí se nos pasó a mencionar, que subían por esa ladera, allí hay un camino, bien enmontado, que ya, no nos vinimos por ahí, porque prácticamente, prácticamente, es imposible caminar por ahí, entonces, se cree que, aquí no sabemos exactamente, por dónde subían, con la ofrenda, pero, sí, sí se dice, que subían por ese camino, y tal vez subían por acá, y aquí bajaban, con la ofrenda, al lugar de sacrificio, es lo que nos imaginamos, o tal vez subían, aquí derecho, por esta parte, donde estamos, entonces, entonces, ya llegaban allí al lugar, realizaban el sacrificio, y pues, como podemos ver, aquí es una parte muy alta, aquí se devisan muchos lugares, tiene, es una parte muy, muy elevada, entonces, según tengo entendido, nuestros antepasados, escogían lugares, así, en lo alto de una montaña, para allí, realizar el sacrificio, aquí estamos, en el municipio de Tabasco, en qué comunidad, aquí ya más o menos, cómo se le conoce, esta zona, aquí se le conoce, como, la Barranca Onda, la Barranca Onda, este, entonces, Guanusco, queda hacia allá, allá está Guanusco, Tabasco, queda hacia el norte, de donde estamos, y aquí enfrente, donde estamos, están los remudaderos, y Coyo, que, la comunidad de Coyo, que Tabasco, es un lugar muy bonito, aquí, allí, en esa parte, donde están esos pitallos, allí hay un manantial, hay un manantial, y una ocasión, yo caminé por allí, por entre ese monte, y ahí hay unos, unos restos de viviendas, de los indios, también, ahí me encontré, muchas hachas de piedra, y infinidad de cosas, ahí, y entonces, pues, Oiga Don Luis, una pregunta, casi obligada, casi obligada, sí, dígame, ha venido personal, de antropólogos, de arqueólogos, a, a, a mirar esta zona, una ocasión, yo traje a una arqueóloga, y a una maestra, de educación superior, y, y ellos fueron los que, los que me dieron, una explicación, vaya, de, de lo que es el lugar, que vamos a ver, para que, para que lo usaban, cual era el propósito, de eso, y ellos fueron los que, los que me dieron, una orientación, este es el lugar del sacrificio, si, este, este viene siendo el lugar, mire, en esta piedra, ese agujero, parece un piecito, si, tiene exactamente, la forma de un pie descalzo, como podemos ver, allá está el talón, aquí está la parte, de los dedos, allí por ese lado, tiene hasta, hasta la curvatura, de, de la parte, de esta parte, del, del, del pie, es, es un pie derecho, si, y, esta que me decía, que era una canaleta, si, aquí está, una, una canaleta, según, según nos explicó, la arqueóloga, aquí, aquí hacían el sacrificio, y la sangre, escurría, hacia allá, y, y por la, por la canaleta, se, se iba depositando, la sangre, ahí, en lo que es el lugar, donde, igual depositaban, la ofrenda, y, ya ahí, sobre la sangre, de la misma víctima, una vez que ya, le habían sacado, el corazón, allí depositaban, la ofrenda, y aquí, esta parte, pues aquí, hacían sus, sus rituales, sus rituales, aquí no parejo, verdad, ahorita, pues ya está muy bien montado, pues eso hace miles, o cientos de años, tal vez miles, y como podemos ver, todavía aquí está, un fragmento, de una herramienta, de las que, de las que usaban los indios, sí, entonces, pues está muy interesante, todo esto, y luego, como podemos ver, está al borde de un precipicio, al borde del precipicio, exactamente, sí, y pues tiene todas las características, de un lugar de sacrificios, porque, como comentábamos, hace un momento, ellos escogían así, una parte alta, donde, se deslizara, gran parte de, 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 de los panoramas, entonces, pues, ahí está el lugar, y más o menos, para darnos una idea, ahorita lo vi, que se metió ahí, se acostó ahí en el pie, sí, para darnos una idea, del tamaño del pie, de las dimensiones, se puede volver a contar, sí, claro, sí, yo mido 1.82, usted mide 1.82, ajá, entonces, pues, esto más o menos, tiene como 1.60, 1.60, más o menos, 1.60, sí, esto nos, por el tamaño, nos dejan claro que, pues, que eran niños, ¿no?, para que cubieran, cumplieran perfectamente, en, en el lugar, ¿verdad?, no eran personas muy grandes, que digamos, ajá, eran personas jóvenes, ahí está, sí, me platicaba también, allá abajo, hay, hay unos asientos, como para guardias, guardianes, o, sí, ya hace mucho que no bajo para allá, pero me recuerdo que, que a un lado, a la derecha, izquierda de, de, de este lugar, hay unos asientos, ya muy deteriorados, labrados, en, en la misma cantera, y, eso nos hace creer, que allí se sentaban, guardianes, a, a estar, a estar haciéndole guardia, a la ofrenda, se sentaban guardianes, ajá, mientras, mientras se, se ofrecía la ofrenda, es lo que se cree, sí, es lo que se cree, ajá, y que más, oiga, que más le platicaban, los antropólogos, o arqueólogos, que vinieron aquí, que estuvieron por aquí, pues, como podemos ver ahí, todo eso, eso, eso que vemos dentro del, del lugar donde se depositaba la ofrenda, si podemos ver ahí, se ve un color rojo, oscuro, así, gris, y eso, eso, según me comentaron, es pigmentación de sangre, es la pigmentación todavía de la sangre, y fíjese ya, tal vez haga mil años, arriba de 500 años, esto tiene que haber sido antes de la llegada de los españoles, y todavía, ahí en esa parte, se puede apreciar un poco más, un color rojizo, oscuro, sí, y es la pigmentación que quedó ahí, de la, de la sangre, de las ofrendas, ándele, ándele, oiga don Luis, estamos llegando al final de esta, sí, de esta expedición, de este video, algo más que quiera agregar, pues, esperamos que les guste todo esto, este, mucha gente, pues, principalmente la gente de aquí, local, de aquí de Tabasco, de Guanusco, no, no saben de la existencia de estos lugares, y pues estamos tratando de, demostrarles un poco de lo que, de lo que venían, venían siendo las costumbres de nuestros antepasados, vaya, sí, este, a mí se me hace interesantísimo todo esto, y pues darlo a conocer, pues, nos deja, en cierto modo, alguna satisfacción, no, que la gente vea lo, lo que, sitios, por decirlo así, arqueológicos, que tenemos como olvidados aquí dentro de nuestros municipios, dentro de nuestros lugares de origen, por llamarlo así, de esa manera, es muy interesante para mí, en lo particular, todo esto, andele, andele, no, pues ya está, don Luis, este, ajá, nos estamos despidiendo de este video, y nos vemos en una próxima aventura, de acuerdo, los invitamos a que compartan, se suscriban, den like, activen la campanita de notificaciones, para que no se pierda ningún video de El Coy, y nos vemos en un próximo video, y. y i ¡Suscríbete!